El único chulo que es el sindicato Que está faltando respeto a todos los trabajadores Del marido ¿A quién te faltaría el respeto? El respeto le falta instalar a inteligencia ¿La inteligencia? ¿La que tiene un tren? No, no, la surina de loco no Qué vergüenza Se cree que nos va a la intimidad A los periodistas Que no me intimidas nada Nada, nada Usted tampoco me intimida Pues yo he venido aquí a preguntar Y usted se venía a perder en una rueda de prensa ¿Cómo que no me voy a preguntar? ¿Está el vídeo con las preguntas grabadas? No, pero usted venía a lo que tú digas Es el rigor que tienes Que no lo dices, holga un éxito Y no eres capaz de decir una sola cosa a cerrar Rigor, rigor Vives del cuento Vives del esfuerzo de los trabajadores Eres cuentista Eso es lo que eres Del cuento Del cuento Del cuento Vive del cuento No has trabajado en tu vida En tu vida El sinvergüenza El sinvergüenza eres tú 21 años El sinvergüenza eres tú Tú no eres sinvergüenza ¿Lo estáis grabando? Me parece muy bien utilizarlo Eso, eso, grábalo Y dame como me ha dicho sinvergüenza No, y tú ¿Qué? ¿Y usted qué me ha dicho? Y es que me ha dicho el cuento Te lo digo aquí en cualquier sitio Tengo el cuento Del liberado sindical No, este año Liberado sindical Pues a este año me ha dicho el cuento ¿Qué puede ser, señor? ¿Usted qué sabe lo que es mi sindicato? ¿Pero cómo quiere decirlo? ¿Pero cómo ha venido el alfabeto a darme en casa en la que es un sindicato? ¿El señor que es el sindicato? ¿Qué tengo 23 años trabajando en esto? Cuando tú... Al alfabeto Me gustaría que sabes si tiene la matituración que yo ¡Pues vete! Mira, yo soy un doctor ¿Tú qué eres? ¿Qué eres tú? Doctor y máster Ha venido todas mis clases Tú no puedes dar clases de nada Porque eres un vividor ¡A las mariscanas! ¡A las mariscanas! No me he movido ¡A las mariscanas! ¡No me he movido! ¡Ándale! ¡Ándale tú que no me he movido! ¡Habá, ya está en mi casa! Bueno, y yo he venido a la rueda de prensa ¡Ya he terminado la prensa! Que no ha venido a la rueda de prensa No ha venido a tu prima ¡La rueda de prensa se ha acabado! ¡Ya se puede ir! Pues me iré cuando lo considero oportuno ¡Sí! Cuando lo considero oportuno ¡Esta es nuestra casa! ¡Esta es nuestra casa! ¡Esta es nuestra casa! ¡Esta es la casa que se paga con los impuestos de todos! ¡Eso no es cierto! Bueno, ¿con qué se paga? ¿Con qué se paga? Ya lo sabes ¿Con qué se paga? Si no le pagamos los trabajadores ¡Una leche! ¡Con los impuestos que recibes! ¡Una la casa de los trabajadores! ¡Pero luego te gastas el marisco! ¡Pero el problema que tiene es la disimitabilidad! ¡Totalmente! ¡Todo claro! 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 ¿Qué es lo que ha hecho esta mañana querido? ¿Qué ha hecho esta mañana? ¿Qué ha hecho esta mañana? ¿Y qué ha hecho esta mañana el trabajo? ¿Qué ha hecho? ¿Y usted qué ha hecho? Yo he redactado ya cuatro noticias. ¿Por qué? ¿Y tú qué ha hecho? Pues yo mi trabajo. ¡No ha hecho nada! No eres que me ha decir nada. No hacen nada. No hacen nada. El sinvergüenza eres tú, que eres un vividor. ¡Deja el favor! ¡Vivida usted a usted! ¡Aprender todo! ¡Vivida el tiempo! ¡Nada! ¡Nada! ¡Nada!